Para este último mes del año 2020, el gobierno mantiene las mismas medidas en cuanto a la restricción vehicular, es decir, de lunes a viernes de 10 de la noche a 5 de la mañana, mientras que para los sábados y domingos de 9 de la noche a 5 de la mañana. Además, de lunes a viernes de manera diurna se mantiene la restricción según el último número de placa. Los lunes, las placas que terminan en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Recuerde que ir a respetar la restricción vehicular sanitaria ya no implica el retiro de placas ni la acumulación de seis puntos en la licencia, pero sí debe cancelar una multa de unos 110 mil colones. Cabe indicar, además, que este miércoles anunciarán cambios en las alertas por COVID-19 en el país. La mañana se van a anunciar los cambios de alerta, se mantiene estable y con una tendencia a la baja, efectivamente, así que yo no tengo en este momento el reporte específico de las alertas, eso se va a dar a conocer mañana, pero con la tendencia que estamos viendo en el análisis que está haciendo la sala de análisis de situación, es posible que esto tienda a cambiar. Mañana se estará dando el reporte con las nuevas condiciones de las alertas vigentes.